¡Suscríbete al canal! Si tú te apañas, perfecto. Si tú te apañas, mucho mejor. Sí, aprovecho y hago guía. Supongo que la subiré mañana. Guía del... Guía del Kimara y tal. Vale, escada y nueva. Te queda pegado en el cerebro, ¿eh? ¡Dios! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el mando al aire. El puto escanor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Salió sol? ¿Salió sol? Ha salido sol, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Salió sol? ¿Salió sol? ¿Salió sol? ¿Salió sol? Vale. Mira, seguro. Ok. ¿Elizabeth? ¿Elizabeth? ¡Salió sol se va a... No, 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 no. Esos son vuestros sumons. Estos son... ¡Los vostros Summons! Ok. Si es la séptima rotación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!